A la doctora, a la doctora, la agency levantado le están tirando piedra en los remontbros. A la doctora, lo perseguí a los remontadores quienes van tirando piedras. Por favor, hola doctora. Chico, que sentido ahí. Enfer 리 borrowing. Por favor. Vuelvo al tanto, vuela al tanto, vuela al tanto, vuela al tanto, vuela continúa la partida A ver una barra, a ver una barra, el que el atrás le están tirando piedra A ver una barra, le dicen los responsables que le están tirando piedra ¿Qué contamos? Así que no hay, ya la esperanza de ir ahora Vuelvo ¡Suscríbete al canal!